En Moscú, en la capital de Rusia, aquí ha llegado el Real Madrid para afrontar este partido de ida de los dieciséisavos de final de la Copa de la UEFA. Puntos por detrás del que va a ser es ya matemáticamente el campeón de la Liga Rusa, el Spartak. Saltan ya los jugadores del banquillo del Real Madrid. Un Real Madrid que va a tener un once poco habitual, Cañitares en la portería, siendo Luis Enrique, Hierro, Milla, Alcorta, Butragueño, Amavisca, Zamorano, Sandro y Martín Vázquez. Fíjense que banquillo junto a Valdano, Sanchis, Bullo, Tuboski, Michael Laudrup y Michel. Me imagino que con algunos de esos estaría encantado de trabajar el señor John Benjamintosa, casi como Víctor Fernández. Ven ya la formación inicial del Real Madrid. El equipo español en esta Copa de la UEFA que viste uniforme habitual completamente blanco. Una de las novedades, Santi Cañitares en la portería hoy descansa. Paco Bullo que lleva haciendo una temporada absolutamente fenomenal, que no le ha dado ninguna oportunidad deportiva. A Santiago Cañitares, sin embargo hoy ha querido Jorge Valdano que Santi tenga un bautizo importante en esta competición internacional. Ha salido ya el Real Madrid, ha salido también el Dinamo de Moscú, sale el técnico blanco, sale Jorge Valdano. Con él, a él le acompaña ya David. En el campo, todos los que juegan en el Real Madrid han jugado alguna vez en la selección española, con excepción de Sandro, que es internacional su 21. La intención es resolver el encuentro, resolver la eliminatoria si es posible aquí, porque este equipo ya ha demostrado que juega mejor incluso fuera de casa que aquí, en su ciudad. Un uniforme completamente azul, con unas suaves líneas en la camiseta, ya está el balón en juego, ya ha arrancado esta segunda ronda de la Copa de la UEFA. Y ahora los rusos que juegan con Smetanin en la portería, Timofev, Kovtun, Nekrasov, Samatov, Chernyshov, Kruep, Cherisev, Yakimovich, Ivanov. Y ojo a este dorsal número 11, Simuntenkov, Simuntenkov, máximo goleador de la Liga Rusa, tan solo 21 años este delantero. Pero, repito, dorsal número 11, hacia el que ahora iba el balón, va a llegar antes, Rafael Alcorta, el que juega ya con Santiago Cañizares, Simuntenkov, sin duda, el más peligroso de este equipo ruso, ciertamente, venido a menos. Se está jugando el Real Madrid, alrededor de 0 grados, como decía el chiste, ni frío ni calor, la temperatura ahora en Moscú. Anoche en el entrenamiento blanco hacía todavía más frío, juega el Real Madrid, repito, el 11, y ha colocado Valdano. Bueno, Cañizares, Chendo, Luis Enrique, Hierro, Milla, Alcorta, Butragueño, Mavisca, Zamorano, Sandro y Martín Vázquez. La responsabilidad en la dirección del equipo para ese joventísimo tinerpeño, 19 años, Carlos Alejandro Sandro, dorsal número 10, que hoy sustituye en camiseta y en función al danés Michael Ladrup. Está jugando el Dínamo de Moscú, ha ido poco a poco llegando público a las gradas, alrededor de 15.000 espectadores en el estadio del Dínamo. El césped está rápido, algo irregular, pero no está ni mucho menos en malas condiciones. Juega Martín Vázquez, fuera. Saque de banda para el Dínamo. Partido de ida de los 16avos de final de la Copa de la UEFA. Arbitra un luxemburgués, el señor Filippi. Saque de banda para el equipo ruso. Cluev. Había cortado Sandro. Juega el Dínamo. Cerisev. Balón para Simuntenkov. La persecución de Rafael Alcorta, desplazado fuera de su posición natural. El control de Cluev. Está intentando tapar, siendo ojo, a la oportunidad, la primera parada de Santiago Cañizares. Avisaron los rusos, avisó el Dínamo de Moscú. Qué bien ha reaccionado el portero del Real Madrid, Jorge Valdano. Que se levantaba ahora a pedir al cuarto árbitro. Al ayudante de los luxemburgueses del trío arbitral, que una cámara se retirara, le tapaba la visión. Se ha restablecido ya el orden en esa zona de banquillos. Qué ocasión tan clara, John, para los rusos. Esto es competición europea, ciertamente. Nada de lo que se dice a priori luego vale, ¿no? Decía, me imagino, no sé, escucha en los estudios centrales en Madrid, John Benjamin Tosak. Decía, John, que ha sorprendido al equipo ruso, aunque se esperaba, me imagino, esta salida fulgurante del equipo que juega en casa. Siempre pasa en competición europea. Sí, pero creo que también el equipo de Dínamo tiene mucho respeto para Real Madrid. Yo creo que, aunque sea una oportunidad importante, la actuación de Cañizares, después de tanto tiempo fuera, le viene bien a él este contacto con el partido tan pronto. Es bueno, además. Ciertamente coge confianza el joven portero del Real Madrid, Santiago Cañizares. Se recupera a Martín Vázquez. Al final, el balón para Tsiakimovic. Va a intentar llegar a tapar José Emilio Amavisca. Dejaba a Necrasov para Kovtun. Se ha replegado ahora todo el Real Madrid. Fíjense, como en imagen no aparece ningún jugador blanco cuando tocan defensa al Dínamo. Putragueño Iván Zamorano. Las puntas de la presión están ahora en el círculo central. De ahí los problemas a la hora de mover el balón para el Dínamo. El saque de banda para el Real Madrid. Víctor Fernández, entrenador del Real Zaragoza. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Me imagino que, bueno, con la expectación de ver a un Real Madrid, fíjense lo que está haciendo Sandro ya. ¿Te ha sorprendido a ti el once de Valdano? Hombre, sí. El introducir cuatro o cinco cambios de una formación habitual, en un principio te sorprende. Pero puede ser hasta cierto punto lógico y el entrenador habrá reflexionado a conciencia sobre el porqué de estos cambios. El balón lo mueve Luis Milla, Fernando Hierro, Zamorano. Intentaba buscar el apoyo en corto con Rafael Martín Vázquez. Ha recuperado el Dínamo. Luev, el docent número siete, de momento el más activo. Pericef. Así vino la primera jugada de peligro. Ha llegado ahora el balón mansamente a las manos de Santiago Cañizares. Estaba peleando Iván Zamorano con el defensa que le venía a perseguir hasta el centro del campo. Comentaban Tosac, Víctor, comentaba Valdano ayer que no es muy habitual ver un sistema defensivo como el del Dínamo con persecuciones individuales prácticamente en todo el campo. Bueno, últimamente no, sobre todo aquí en España. Lo que pasa es que igual es una indicación también del respeto que tiene el equipo ruso para Real Madrid. Yo no sé si juegan así todas las semanas, pero parece que hoy cada uno tiene una función en función del contrario, que es un trabajo en función del contrario que es Real Madrid. Como han dicho antes, para el equipo de casa está demostrando mucho respeto para los de Madrid. Un respeto lógico si atienden a las manifestaciones de su técnico, Konstantin Beskov, que ha repetido una y otra vez, no solo público, sino también en privado, que su equipo no tiene nada que hacer ante este Real Madrid. Lo que pasa es que esto es fútbol y no matemáticas y el Dínamo lo está intentando. Mueve Chedicev. El apoyo incluye. El Dínamo está jugando por su banda izquierda. Ha recuperado Sandro. Posibilidad de contra para el Madrid. El desmarque de Emilio Butragueño. Todavía puede jugar Sandro. Apoyo en Martín Vázquez. Milla ha abierto muy bien. Ha oxigenado para José Emilio Mavisca. Le doblaba por banda Luis Enrique. Es el asturiano el que recibe el balón. Otra vez a Mavisca. Va a buscar. Está Martín Vázquez fuera. Habían marcado posición ilegal de Iván Zamorano. La primera jugada de peligro para el Real Madrid. Continúa el empate a cero inicial. Había quedado invalidado el remate de Rafael Martín Vázquez por fuera de juego de Iván Zamorano. Pero el Real Madrid ha llegado bien por banda izquierda después de haber recuperado Sandro un balón en el centro del campo. Vuelve a jugar el Dínamo. Samatov. Samatov. Muchos problemas en la línea defensiva del Dínamo para mover el balón hacia adelante cuando presiona al Madrid. Kernishoff. Está tapando Luis Milla. Se replega ahora todo el equipo de Valdano. Vuelve. Está buscando el desmarque Jacky Movic. El hombre que recibe Sivanov. Que bien ha llegado a Mavisca a tapar la subida del lateral derecho. El balón al área. El disparo fuera de Schumann Tukov. Al exterior de la red. El segundo remate a puerta del Dínamo. En esta ocasión tuvo que meter las manos Santiago Cañizares. El Dínamo que poco a poco intenta perderle el respeto al Real Madrid. Al Dínamo le está costando mucho sacar el balón de su zona de atrás. Atravesar la línea al centro del campo. Pero después son jugadores rápidos. Jugadores que están buscando apoyos con buen criterio cuando se acercan al área del Real Madrid. El saque largo de Cañizares. Sandro, Milla. Luis Enrique. Luis Milla juega para Fernando Hierro. Quien ha pedido el balón Rafael Martín Vázquez. Lo ha perdido en el control. Recupera al Dínamo. Se ha marchado de dos hombres Sivanov. A las manos de Santiago Cañizares. Primeros nueve minutos y medio jugados de la primera mitad. Balón para Luis Enrique. Siempre Milla por delante de la defensa. Haciendo ese trabajo de pivote. Chendo. Marcándole el desmarque Rafael Martín Vázquez. Ha preferido Chendo jugar hacia atrás. Sigue tocando sin ninguna prisa. El Real Madrid. Fernando Hierro ha entregado al contrario. Recupera a Clueff. Sale a tapar Milla. Clueff. Perfecto el caño que le ha hecho a Fernando Hierro. Timófe. Balón al área. Y es peligroso cualquier error. Al final volvió a trajar Santiago Cañizares. Que está vivo. Que está rápido. El portero del Real Madrid al que hoy Valdano le ha dado la responsabilidad de sustituir a Paco Bullo. El Madrid Víctor tocando atrás sin ningún problema y sobre todo sin querer arriesgar. Bueno sí, hasta el momento los dos equipos están jugando a lo mismo. Intentan realizar un juego de contragolpe. Unos porque tienen excesivo respeto, en este caso el Dínamo. Y en otros porque el Madrid todavía no tiene el suficiente atrevimiento para llevar la iniciativa del partido. Pero no está pasando por ningún apuro. Vuelve a jugar el Dínamo. Balón abierto ahora hacia la banda. Cerisez. Había amagado el disparo. Ha cortado bien Milla. Recupera Sandro. Un 4 para 4 en el contragolpe del Real Madrid. Amavisca. El desmarque de Zamorano. La entrada en el segundo palo de Martín Vázquez. Zamorano intentaba devolver a Amavisca. No le ha salido. La entrega vuelve a recuperar el Dínamo. Coptún. Cerisez. Salido con tranquilidad Rafael Alcorta. Juega Mavisca. Milla. Tiene metros por delante Luis Enrique. Prefiere parar y jugar hacia atrás. Tienen muy claro lo que quiere Valdano hoy sobre el terreno de juego los jugadores del Real Madrid. No arriesgar en los pases, no complicarse la vida. Falta ahora de Iván Zamorano en el intento de recuperación. Lo que da en estos primeros minutos un partido al que le falta ritmo, al que le falta chispa. Sí, yo creo que no tenemos que olvidar tampoco. Es la primera parte, ¿no? La eliminatoria es 180 minutos. Hay un par de cosas también. Hablando de problemas que tienen los rusos para salir con el balón controlado. Dos cosas. Primero, Madrid en principio está presionando bien arriba. La verdad es que es un grupo de jugadores que en los últimos años han demostrado que pueden hacer esto para unos 20 minutos o 25 minutos. Pero todavía no para 90 minutos. Y luego también, si tú estás jugando hombre a hombre por todo el campo, a la hora de recuperar el balón, lógicamente siempre le cuesta un poco más tiempo para iniciar su propio juego. Probablemente estas son las dos razones por las que los rusos están teniendo problemas para salir con el balón. A ver cuánto tiempo Madrid puede mantener esta presión arriba. Sobre todo gente como Vázquez y Butreguino. Otra cosa, la única oportunidad que han tenido Madrid era lo de Vázquez. Ojo, ojo John, porque vuelve y se arriba el Dinamo han portado el saque de esquina. Era la pregunta que dejaba en el aire. El entrenador de la Real Sociedad, ¿cuánto tiempo podrá aguantar el Real Madrid? Esa presión arriba, ese trabajo intenso en defensa, sin acusarlo posteriormente a medida que avance el partido. El saque de esquina para el Dinamo, el primero para el equipo ruso que hoy viste completamente de azul. En el lanzamiento, Kluet, centrocampista de 21 años, uno de los internacionales sub-21 con Rusia. El poder en el juego aéreo de Fernando Hierro, vuelve a jugar Kluet, el hombre que recibe el balón. Problemas porque había controlado con el pecho Ivanov dentro del área. Al final falta para el Real Madrid. Juega Chendo. Mavisca ahora sí ha cambiado de banda. El exjugador de la Real Sociedad ha intercambiado posición. Carril con Martín Vázquez, falta sobre Sandro. Le tocaron en el pie de apoyo. Sandro. Tiene pocas posibilidades, está muy cerrada la defensa del Dinamo. Ha intentado abrir hacia atrás, ha perdido el rebote, favorece al Dinamo. Balón muy largo, siempre el Dinamo, cuando recupera el balón en defensa, busca la diagonal hacia la banda izquierda. Para que sea Cherisev, el dorsal número 8, el que inicie el juego ofensivo del equipo. A Mavisca. El balón ahora para Sandro. Bueno, el pase en profundidad para Mavisca. La salida de Smetanin. ¡Qué bien! Ha agarrado el portero ruso. El balón en profundidad que le habían metido. A José Emilio a Mavisca estaba ya buscando el apoyo en el segundo palo. Emilio Butragueño no le llegó el balón porque no pudo llegar a Mavisca. Juega el capitán, Samatov. Balón para Klué. Dinamo tiene jugadores internacionales como Ivanov, como Cherisev, con la selección absoluta. También Cherisev, Kovtun, Detrache. Sin embargo, es un equipo que no ha podido plantar cara en la liga al todopoderoso Spartak. Matemáticamente ya vencedor del campeonato ruso. Juega Milla. Hierro. Luis Enrique. Fernando Hierro. La primera incorporación del malacitano al juego ofensivo del equipo. Butragueño había metido al punto de penalti buscando a Iván Zamorano. Intentaba recuperar Emilio Butragueño. Ha vuelto a recuperar el Dinamo. 16 minutos y medio jugados de la primera mitad. Continúa el empate a cero en Rusia. Continúa el empate a cero en Moscú. El saque de banda para el Real Madrid. Y continúa Víctor el partido sin ritmo. Un partido en estos primeros minutos soso. Sí, bueno, el partido no tiene mucho ritmo. Quizás eso también obedece a que el equipo ruso está realizando replíes intensivos esperando al Madrid muy atrás. Con la intención clara de salir a contragolpe porque da la impresión de que no es un equipo con jugadores de sorpresa. Sino a través de desplazamiento largos de valor. Rafael Alcorta. Ocupa en el puesto, en el centro de la defensa de Manolo Sánchez. Juega Milla. Siendo. Fíjense cómo está todo el Dinamo completamente encerrado. Muy por detrás incluso del círculo central. Sandro. Vean cómo por detrás del círculo central aparecen los primeros jugadores de azul. La persecución individual al hombre que tiene el balón. Siempre hay un jugador que le persigue por detrás encima. No va a poder llegar Martín Vázquez. Va a aprovechar para presionar el Madrid arriba. Puede recuperar Rafael Martín Vázquez. El rebote le favorece a Siendo. Juega con Milla. Martín Vázquez. El balón metido para Zamorano. Problemas para la defensa del Dinamo al final. Atajó Smetanin. No le salió alto el pase a Martín Vázquez. Sino a media altura. De ahí que no tuviera ninguna ocasión, ninguna opción. El chileno del Real Madrid, Iván Zamorano. Va a poner el balón en juego Smetanin. Recupera Siendo. Ha jugado perfecto para Fernando Hierro. Luis Enrique. Ha perdido Luis Enrique en el uno contra uno. Puede recuperar a Mavisca. El balón para el Real Madrid. El árbitro que hubo falta del jugador ruso porque entró con los tacos por delante. Balón en profundidad para Mavisca. Otra vez banda para el Madrid. Real Madrid que ahora está entrando mejor por la izquierda que por la derecha. Con balones en profundidad. Ras de hierba para José Emilio Mavisca. Butragueño. Segundo balón que toca Emilio en todo el partido. Se ha caído Luis Enrique. Pedía penalti el jugador del Real Madrid. Dice el árbitro luxemburgués que no ocurrió nada. No dio la impresión de que hubiera penalti sobre el asturiano. Va a intentar recuperar Zamorano. Llegará Fernando Hierro. Se estira ahora todo el Dinamo. Vean como ahora sí van a buscar el balón. Con qué tranquilidad ha sacado Rafael Alcorta. Chendo. Martín Vázquez. No pudo llegar. Estuvo más rápido que Obtun. El detalle de clase de ese dorsal número 8, Cherisev. Pérdidas continuas una y otra vez de la posesión del balón en el centro del campo. Ahora le cuesta más al Real Madrid. Un Real Madrid que sigue teniendo, John, opciones por banda izquierda. Por ahí está trabajando bien Amavisca. Como en este caso el balón para Iván Zamorano. Ahora sí tiene posibilidad el Real Madrid de pillar a contrapié la defensa rusa. Sandro. El balón para Emilio Butragueño. Balón para Sandro. Dentro del área puede disparar. ¡Sandro! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Del Real Madrid marcó Sandro. Minuto 20 de juego de la primera mitad. Le dieron la responsabilidad de llevar la dirección del partido. Y se ha permitido el lujo de marcar el primero para el equipo español. Marcó el Real Madrid. Marcó Carlos Alejandro Sandro. 19 años. Tinerpeño. Internacional desde los 15. Decía ayer en el entrenamiento que tenía los pies helados. Porque él es chicharrero. Él es de la isla. No está acostumbrado a este frío. Pero no se le ha quedado congelado el pie derecho. Ha marcado el primero. Qué bien ha empezado el partido para el Real Madrid. Y qué inocente la defensa del Dinamo de Moscú. Me imagino coincidirís conmigo. John, Víctor. Qué inocentes les han dejado hacer lo que han querido dentro del área. Sí, era un buen intercambio de pases. Hay Amavisca, Butreguino, Sandro. Pero como tú has dicho, una defensa inocente, realmente. Yo lo que quiero decir antes. La única oportunidad antes era de Vázquez. Desde un centro de Amavisca. Una de las cosas más destacables para mí de Real Madrid de esta temporada es el juego de Amavisca. Hemos visto unos centros, lo de Laudrup en Lisboa, por ejemplo. Un par de goles de Zamorano contra Athletic Bilbao. La tranquilidad y calidad que está demostrando Amavisca por la banda izquierda. Para mí, una de las cosas más destacables en esta temporada en el equipo de Madrid. Impresionante el jugador que le espera al fútbol español, Víctor. Sandro, el hombre hacia el que va el balón. ¿Con qué clase parece mentira la tranquilidad que tiene tan solo con 19 años? Sí, ha demostrado un detalle técnico exquisito. Ha sabido combatir perfectamente el Madrid con esas combinaciones cortas y rápidas. La densidad defensiva que estaba mostrando el equipo ruso. Hasta el momento hay una gran diferencia técnica entre el Real Madrid y el Dinamo. El Dinamo muy encogido, con excesivos repliegues y con poca cantidad de balón. ...capacidad para salir al ataque. Seis y casi 25 minutos de la noche, de la tarde todavía en España. Digo de la noche porque aquí dos horas más en Moscú. Es ya noche cerrada, una noche fría, pero una noche de momento esperanzadora para el fútbol español. El primer representante en la Copa de la UEFA, el Real Madrid. El primero en saltar al terreno de juego. Y de momento el primero en marcar y en empezar a encarrilar la eliminatoria. Ya les digo que dos horas más en Moscú. Después del Real Madrid jugará el Bilbao después del Deportivo de la Coruña en directo a Antena 3 Televisión. ...donde hay que estar con el fútbol español en estas tardes, noches de jornadas europeas. ...la falta para el Dinamo de Moscú, el primer gol que ha llegado. En botas de Sandro está moviendo el balón el equipo de Bescó. Muy activo José Emilio Amavisca ha intentado recuperar banda para el Dinamo. Problemas incluso para sacar la banda, para encontrar algún apoyo. Va a intentar llegar Butragueño a ese balón suelto, ese balón dividido no ha llegado. Se adelantó Coptún que jugó con su portero. ...presiona Sandro. Va a venir ahora Zamorano. Impresionante el trabajo, el derroche que están haciendo en esa presión los jugadores del Real Madrid. Por si tienen pocos problemas los rusos para mover el balón además, siempre están teniendo algún jugador encima. ...hierro a Amavisca. No ha habido falta, ha chocado Amavisca, ha llevado... ...en la peor parte, además ha quedado dañado. ...el control de Ivanov. Ha jugado Ivanov para Cluez. Ojo a este balón que puede quedar dentro del área. ¡Qué rápido ha estado Santi Cañizares! ¡Qué gato! El portero del Real Madrid con qué agilidad ha enmendado esa posibilidad de peligro que se les había quedado a los rusos. Que solo avisan muy de tarde en tarde. Jorge Valdano que ha salido ahora prácticamente a la línea del terreno de juego. Ha hablado con Rafael Martín Vázquez. La primera ocasión, David, en la que abandonaba el banquillo el entrenador del Real Madrid. Ha sido precisamente para indicar a la línea del centro del campo que se separe un poquito de los dos delanteros. Tanto de Iván Zamorano como de Butragueño. Primera tarjeta amarilla del partido acaba de ver Cluev. El jugador del Dinamo de Moscú. En un partido por otra parte de absoluta limpieza. De absoluta deportividad. Sigue ganando el Real Madrid en Moscú. Juega el corta. Para Chendo. Ha caído Chendo. Ha aplicado ley de la ventaja el árbitro. Recuperaba el Real Madrid. Millá, Hierro. Otra vez Chendo. Fernando Hierro. Ahora se ha quitado el balón de encima. No ha levantado ni siquiera la cabeza para buscar a un compañero. Intentaban meter para Simón Tenkov. El máximo goleador de la Liga Rusa, el dorsal número 11. Al que por ahora hemos visto muy poquito, afortunadamente para el Madrid. Porque hablan bien de este jugador. Corto de estatura, pero muy rápido. Un jugador avil. Intentaba llegar Martín Vázquez. Qué torpe el capitán del Dinamo, Chernyshoff. Está solo y Zamorano puede disparar. Zamorano con la izquierda. Fuera. Le pedían el segundo palo a Mavisca. La ocasión para el Real Madrid. El Real Madrid que sigue venciendo en Moscú por un gol a cero. Los rusos que han vuelto a devolver el balón al Real Madrid en saque de banda. Víctor, más fácil incluso de lo que se podía esperar. Al menos esto que ya hemos visto. Aunque el fútbol evidentemente puede dar muchas vueltas. Pero el Real Madrid está jugando muy cómodo. Está jugando a placer. Sí, está aprovechando perfectamente su superioridad técnica en el terreno. Y después un equipo russo que se está mostrando muy temeroso. Tanto en su actitud como en su forma de jugar. En este momento no está presionando arriba. Está jugando muy replegado. Está facilitando el control del juego por parte del Real Madrid. Y así verdaderamente va a tener grandes dificultades. Vuelve a jugar el Dínamo. No ha podido controlar Simultenkov. El rebote lo va a sacar Sendo. Martín Vázquez. Ha perdido Martín Vázquez. Intentaba el recorte para después buscar el desmarque de uno de los dos puntas. Quizá el hombre del Madrid que menos está interviniendo, Emilio Butragueño. Y con el brazalete de capitán. Está intentando desmarcarse una y otra vez. Pero todavía no ha tenido demasiada conexión. No ha formado ninguna sociedad, como dice Valdano, con alguno de sus centrocampistas. Martín Vázquez. Milla. Alcorta. Sería jugar Sandro para Emilio Butragueño. Ha recuperado Timópez. Demasiado largo, imposible que llegase ese balón Simultenkov. Les falta espíritu Tosak a estos jugadores del Dínamo de Moscú. Es todo lo contrario de lo que podíamos esperar porque, al fin y al cabo, están jugando en casa. Sí, yo creo que hay un par de cosas aquí. No sé si el entrenador de este equipo ganó la eliminatoria contra Madrid hace cuatro años con el Spartak. No, perdió. Perdió. Perdió, perdió. Sí, lo está pasando ahí en Rusia ahora. Creo que los mejores jugadores rusos, si no están en el Spartak, están jugando en el extranjero. Este equipo ahora mismo, parece que aunque está jugando en casa, no hay ninguna posibilidad de que pueda hacer daño a Real Madrid. Incluso el partido, en sí hemos visto más ritmo en partidos amistosos o de pre-temporada. Madrid realmente no tiene absolutamente ningún problema. Este gol fuera de casa realmente se ve muy difícil por los rusos ahora. Pero tengan en cuenta, de todos modos, un dato. La pasada temporada y esta, el Dinamo de Moscú en competición europea, siempre ha perdido en casa y siempre ha ganado fuera. Es un dato a tener en cuenta porque son jugadores que fuera tienen menos presión, salen simplemente a jugar. Y están consiguiendo de momento buenos resultados lejos de su estadio. No hay que bajar la guardia, estamos en competición europea. El saque de banda para el Dinamo. Horroroso. El toque de balón de Timópez, recupera al Real Madrid. Sandro. Precioso el pase. La diagonal larga se va a quedar corta para Butragueño. Va a llegar el capitán, Samatov. Kernishov, no Samatov. Kernishov. Subo lento. Ha recuperado ahora el Dinamo, después de que intentaran jugar con Iván Zamorano. Constantín Vescov, el técnico del Dinamo, como decía Tosak, se enfrentó al Real Madrid cuando estaba en el banquillo del Esparta, que es un hombre de un carácter muy duro, según cuentan, muy difícil. La incorporación ahora por la izquierda de Cherisev. Sale toda la defensa del Real Madrid, está nogando al hombre que tiene el balón. No ha podido recuperar Martín Vázquez, hubiera sido un posible contraataque. Van a meter el balón al punto de penalti, ha sacado sin ningún problema Fernando Hierro. Con comodidad la defensa del Real Madrid. Ahí fuera de juego les comentaba que Constantín Vescov, el técnico del Dinamo, es un hombre tan duro, que en la anterior eliminatoria, cuando habían ganado fuera en el campo del Serín Belga, perdieron aquí, y al día siguiente les hizo entrenar a los jugadores tres veces y además no les dejó comer. Algo que me imagino John, Víctor, en España, a cualquiera de los dos os costaría el puesto, ¿no? Sí, ya hemos hecho más que una vez, Víctor, y lo que pasa en San Sebastián es muy difícil de dejarles sin comer. Sí, porque además se come también, que es un auténtico pecado. Las sociedades que está hablando Valdano, ahí hay mucho de ellos en San Sebastián, para comer. Ciertamente, algunas de las mejores de España. 32 minutos, los que se han cumplido ya de la primera parte, sigue ganando el Real Madrid por un gol a cero, el gol que marcaba Sandro en el minuto 20 de juego de esta primera mitad, en el saque de banda el Dinamo. Se mató. El Erizef. Ha podido jugar el balón clued, juega Fernando Hierro para Santiago Cañizares. No tiene ninguna prisa en el saque el portero del Real Madrid. Es el único jugador del equipo que está jugando con mallas para evitar el frío. Debajo de su pantalón corto. Otra vez saque de banda para el Madrid, Chendo. Estaba pidiendo Sandro. Juega con Zamorano, que ha dejado atrás a su par. Emilio Butragueño. Sandro intentaba picar para la incorporación de Amavisca. Sandro, que ahora astutamente se había llevado el balón con la mano, pero le ha visto el árbitro. Detalles de jugador experto en un hombre de tan solo 19 años. Serisef. Ha salvado la entrada de Fernando Hierro. Aprietan ahora los rusos en esa incorporación por la izquierda. Cañizares. Va a intentar llegar, lo ha hecho en segunda opción. Perfecto el guardameta del Real Madrid, porque habían llegado tres apoyos buscando ese envío al área. Juega Fernando Hierro. Solo en algunos instantes los rusos dan impresión de tener ambición, de querer ganar, de ser conscientes de que se están jugando una eliminatoria europea. El saque de banda para el Madrid. No va a poder llegar Butragueño. Se le ha adelantado su par. Cluef. El hombre que ha visto la tarjeta amarilla, la única del partido. Se ha marchado Cluef. Estaba preparándose el disparo o algún apoyo en corto. Ha salido Fernando Hierro. Perfecto. Vio el desmarque de Emilio Butragueño. Es más lento Butragueño. Además estaba bien colocado el capitán. Kernishov. Presionaba hasta Morano. Pero era muy buena la opción. Ese envío muy largo de Fernando Hierro. Buscando la espalda a toda la defensa rusa. Timófeb. De marcha de Milla. Estaba buscando una pared. A punto ha estado de salirle. Quizá el Dinamo en estos dos minutos está haciendo el mejor fútbol desde que comenzara el partido. La salida de Kernishov. Cluef. Demasiado larga la pared. El balón que le envía a Timófe. Con toda la ventaja para Chendo. Evitado a Mavisca la banda. El Madrid que está teniendo ahora irregularidades a la hora de sacar el balón. También es verdad que desde hace algunos minutos está tocando poco la pelota Sandro. Qué bien a Mavisca. Falta. Le agarró Ivanov. Cuando se le marchaba en el uno contra uno es balón para el Real Madrid. Por momentos Víctor parece que desaparece Sandro del terreno del juego. Y creo que eso lo acusa el equipo. Sí, porque es el jugador encargado un poco de canalizar todo el juego ofensivo del Madrid. Hay escasa participación en Martín Vázquez. Entonces estos en algunos momentos se resienten. Y quizás también esté influyendo el hecho de que el Dinamo se está empezando a dar cuenta de que va perdiendo el partido. Parece que espabilan los rusos. Martín Vázquez había disparado. Va a sacar la defensa del Dinamo. Cluef. Madrid que sigue entrando al área con apoyos cortos en paredes. Chendo Hierro. Luis Enrique. Zamorano. Al final la banda para el Madrid intentaban trabajar en esa zona del campo. Un dos contra dos. Zamorano con Luis Enrique. No se pudieron marchar. Valdano. Fíjense como Ángel Capa. Para taparse las orejas se ha atado una bufanda roja. Y es que ciertamente intenso, intenso el frío que hace en Moscú. Y eso que según cuentan estamos viviendo unos días para los rusos casi primaverales. Porque no nieva. Y eso ya aquí ciertamente es mucho en estas alturas ya del año. Juega Milla. Hierro. Luis Enrique. Sandro. Rafael Alcorta está buscando algún compañero aquí en pasar. Chendo. Milla. Salido Alcorta. Le ha hecho la cobertura a Luis Enrique. El hombre que ahora tiene que abrirse a la banda para recibir. Sandro. Sigue sin arriesgar el Madrid poco a poco. Ganando metros. Esperando aprovechar algún desmarque arriba. Martín Vázquez. No presiona a los rusos. Fernando Hierro. Alcorta. Otra vez Milla. El desmarque ahora de Iván Zamorano. Martín Vázquez. Ha quedado muy desplazado Zamorano. No busca su posición en el centro del área. Butragueño muy difícil. Intentaba rizar el rizzo ahí el Real Madrid en la frontal. Pero creo que hasta casi 20 pases han llegado a dar los jugadores de Valdano a Mavisca. El disparo ha rebotado en el capitán Chernyshov. Vuelve a jugar Rafael Martín Vázquez para el Madrid. Está buscando el equipo de Valdano el segundo. Butragueño. Agarraron a Martín Vázquez para que no llegase a ese envío. De Emilio Butragueño forzaba el choque con el defensa. Sale el Dinamo. Timópez. Ivanov. El disparo de Ivanov. Lejísimos. Casi a la Plaza Roja. La ocasión que ha quedado para el Dinamo de Moscú. 38 minutos y medio ya de juego. De la primera parte el Madrid sigue fiel al ritmo que impuso desde el primer minuto. Tocando y tocando. Y los rusos cada vez dan impresión de estar menos convencidos de que pueden levantar. No ya la eliminatoria, sino siquiera el partido en esta confrontación de ida. En el saque largo Santiago Cañizares. Milla. Pogaya Kimobi. Kostum para su capitán Chernyshov. El control de Fernando Hierro. Milla. Al corta. A Mavizca. Ha recuperado Simón Tenko. El público intenta. Con gritos desde las gradas. Empujar al equipo. Va a llegar a tapar Luis Enrique. Dice el juez de línea que hay córner. Pedía saque de puerta Santiago Cañizares. Pero al final el luxemburgués Filippi lo casó. A su auxiliar. Saque de esquina para el Dinamo. Hasta ahora el Madrid ha tenido el control en el juego aéreo. En estas pocas jugadas. A balón parado. Otra vez de saque de esquina. Va a lanzar Cluez. Se ha escurrido Cluez. El balón muy abierto. Zamorano. El disparo a puerta. Lo ha sacado. El jugador del Real Madrid ha sido Luis Milla. Otra vez de saque de esquina. No se puede confiar el Real Madrid en esas jugadas tontas. Porque cualquier rebote, cualquier error, supone el empate del partido. Balón abierto a la frontal. Zamorano. Corner. Tercer saque de esquina consecutivo para el Dinamo. Aquí es donde puede venir el peligro, John. En estas jugadas tontas. En estos balones que no nacen de una buena jugada. No, pues por lo menos en los últimos tres o cuatro minutos hemos visto algunos señales de vida desde los rusos. Pero sigue pensando que el mejor enemigo para Madrid ahora es ellos mismos. Si no hay ningún tipo de relajamiento por parte de Real Madrid, entonces veo muy difícil que se perden o incluso empate a este partido. Como dice John Víctor, el problema ahora es mantener la concentración. Quedan tres minutos y medio para el descanso. Y no puede haber ninguna relajación como da la impresión de que está viendo. Sí, el maíz está mostrando superior. Pero la concentración tiene que ser absoluta durante los 90 minutos. Porque en Europa en cualquier minuto se puede venir abajo un planteamiento y un partido. Que te lo digan a ti. Sí. El partido en Rumanía en un minuto dos goles. Sí, en dos minutos nos metieron dos goles y nos pusieron la eliminatoria cuesta arriba. Por eso no te puedes fiar absolutamente de nadie. Tres minutos ahora para los 45 está jugando el Real Madrid. Fernando Hierro. Sandro. Le estaba dibujando. El envío a Mavisca donde quería el balón. Sandro lo difícil lo va a tener ahí. Le saca dos cabezas el capitán Chernyshov. El hombre que ha mandado directamente fuera saque de banda para el Real Madrid. A Mavisca el hombre que va a buscar el balón. Sandro. Córner. Aforzado con inteligencia. Estaba rodeado. Le habían hecho un dos contra uno. Hasta que de esquina para el Madrid va a buscar el balón ahora Rafael Martín Vázquez. Dentro del área. Butragueño. A Mavisca. Fernando Hierro. Y el chileno Iván Zamorano. Se ha escurrido también Martín Vázquez al igual que le ocurrió al jugador del Dinamo. Quizá el césped además ya se está empezando a helar. Martín Vázquez. Butragueño. Deja mamá. Butragueño. Para el once del Real Madrid. Saque de banda para los blancos. Chendo. Dos minutos para el final. Sandro. Chendo. Rafael Alcorta. Se ha equivocado. Alcorta en el pase no había nadie. Se había quedado atrás clavado Luis Enrique. Ha entregado el balón directamente. A los jugadores rusos en saque de banda. Recupera Luis Enrique. Va a intentar llegar Zamorano. Se puede ir por velocidad. Le ha agarrado el jugador del Dinamo. Falta. Debe haber al menos tarjeta amarilla. Filippi. El colegiado lusenburgués. Fíjense que curioso. Ahí está la unificación de criterios. Ni siquiera le muestra cartulina amarilla. Cuando está claro John Víctor. Que al menos tenía que haber amonestación. Se iba completamente solo Zamorano. Sí, pues ya hemos visto tarjetas aquí últimamente por menes, ¿no? Incluso rojo. El lusenburgués que a tono con el partido no quiere complicarse la vida. La falta muy peligrosa para el Real Madrid. Rafael Martín Vázquez. El disparo directamente a puerta a las manos de Smetanin. Ningún problema para el guardameta ruso. 25 años. Andrei Smetanin. Un 1.90 muy alto. Casi como todo el equipo. Poco pudo hacer en el gol. Y después tampoco ha tenido demasiado trabajo porque el Madrid ha dominado pero no ha avasallado. Martín Vázquez. Que bien ha visto a Mavisca. No le tocaron por detrás pero no le ha dado tiempo a controlar ni siquiera a dirigir el disparo directamente fuera. Ven como sobrepasamos y al minuto 45 estamos al borde del tiempo de descanso. Sigue ganando el Real Madrid con comodidad. Un gol a cero. Jogal Dinamo. Y bien ha trabajado Zamorano en la presión. Kovtun. Se apoya en Timófes. Chernyshov. Ese sí es un hombre al que se puede presionar porque es quizá el más torpe de toda la defensa. El capitán del Dinamo. Milla. Martín Vázquez. Ahora final. Acaba de marcar el Lusenburgués Filippi. Final de la primera parte. Recuerden el resultado. Dinamo de Moscú. Cero. Real Madrid. Uno. Va a comenzar. Va a comenzar la segunda mitad. Le decía Laudrup que hay mérito y demérito. Demérito de los rusos y mérito del Real Madrid. Va a comenzar la segunda parte. Los mismos 11 jugadores en el equipo blanco cuando pone ya el Madrid el balón en movimiento. El último en sentarse en el banquillo, Jorge Valdano. El técnico blanco juega Milla. Balón abierto para Luis Enrique. A Mavisca. Estaban agarrando a Mavisca. Se ha podido marchar, aunque al final le derribaron a Ifalta. Sobre el interior izquierdo del Real Madrid. Nombre que se está ganando ciertamente por momentos un hueco de titular. En el equipo blanco juega Rafael Alcorda. Cambio táctico importante en el equipo ruso. De salida han presionado. Un detalle importante, Tosa, que esto quiere decir que al menos lo van a intentar en estos primeros minutos. Sí, pues tiene que hacer algo. Realmente, incluso un 2-1 o un 3-1 también para mí. Un 2-1 por los rusos. Si puedes pensar en Madrid como favoritos. Los rusos tienen que hacer algo rápido también. En el salto de cabeza Fernando Hierro juega Luis Enrique. Se le ha marchado el balón a Luis Enrique. Se atravesó la línea de banda. Ahora posesión para el Dínamo. Necrasov. Había aguantado Luis Enrique. No llegó a meter el pie. Ahora sí ha arrebatado el balón a Necrasov. A Mavisca. La pared con Sandro. Qué bien ha salido a Mavisca. Ha quedado dañado Sandro. Fuera ya de la imagen. Sandro ha recibido un golpe después de haber tocado el balón hacia Mavisca. Se va a recuperar Sandro que va a poder continuar. Se levanta Zamorano. Hay novedad en el banquillo del Real Madrid, David. Está ya calentando en la banda del estadio del Dínamo. Michel ha saltado también del banquillo Dubovsky. Van a calentar en la banda derecha del estadio del Dínamo. Y pues, primeros hombres ya moviéndose en el banquillo de Valdano. Está jugando Ivanov para el Dínamo. Cluez. La apertura para Timófez. Todo el Madrid replegado. Solo Butragueño y Zamorano. Lejos de la frontal del área grande de la portería de Santiago Cañizares. Recupera Sandro. Tiene que buscar un apoyo el joven jugador del Real Madrid. Ha perdido. Balón a la frontal para Clue. Dejaba para Ivanov. Buscaban una pared muy peligrosa. No les ha salido, afortunadamente, para el Real Madrid. Juega Rafael Alcorta. Demasiado largo Rafael Alcorta. Iba ya muy forzado, aunque al final incluso tuvo opción de controlar para buscar algún apoyo. Vuelve a jugar el Dínamo. Un equipo que llega en oleadas. Llega a rachas. Timófez. Fuera de juego. Desimundo en KOF. El fuera de juego del equipo del Dínamo. Lo marcó el auxiliar de Filippi. Hierro. Luis Enrique. Alcorta. Se ha equivocado Rafael Alcorta. Pensó que no había nadie detrás de él. El balón suelto para Timófez. No puede irse del partido el Real Madrid. Quedan todavía muchos minutos por delante. Corner. Este es el riesgo, Víctor. Marcharse del partido cuando todavía no ha pitado el árbitro, ¿no? Bueno, pero hasta cierto punto parece lógico y normal la reacción y la respuesta que ha tenido el ruso. No podía seguir jugando como lo ha hecho en los primeros 45 minutos. Y tratar de intensificar e incrementar el ritmo del partido en este inicio, ¿no? Porque si no, prácticamente no va a tener tiempo para darle la vuelta al partido. Va a lanzar desde la esquina Timón Tenko. Duda en la salida Cañizares. El control de Ivanov. Ahí fuera de juego, no del hombre que recibe. Protesta a todo el público en el estadio del Dínamo. No del hombre que recibía, que no lo estaba, sino de los que ocupaban el centro de la vanguardia. Sosí estaban más adelantados en el saque de la falta Fernando Hierro. Cuatro minutos y medio jugados ya de la segunda parte. En directo Antena 3 Televisión desde Moscú. Como vamos a estar también con el Bilbao, con el Atlético y con el Deportivo de la Coluña. Con los tres equipos españoles en la UEFA. El balón para Mavisca. Le va a doblar Sandro por detrás. El hombre que ahora recupera el balón no le dio tiempo a Mavisca a llegar a Sandro. Luis Enrique. Milla. Sandro va a intentar sacar el balón de esa zona. Ahí estaban presionando. Alcorta prefiere apoyarse en Santiago Cañizares. Están corriendo lo que no han corrido en la primera parte los jugadores del Dínamo. No hay fuera de juego de Mavisca. Pero toda la ventaja es para Smetani. Que simplemente ha tirado el balón fuera. Mavisca. Luis Enrique. Milla. Otra vez Luis Enrique. Luis Enrique. Cuando el Madrid mueve el balón hacia atrás. Ahí fuera de juego de Mavisca. No de Sandro. La jugada calcada a la anterior en la otra zona del campo con el Dínamo de protagonista. No del hombre que recibe. Sí del que intenta salirse. El juez de línea mecánicamente levanta la bandera. Y el árbitro no quiere pensar más. Y hace caso a su juez de línea. Aunque bien podía haber dejado jugar. Rafael Alcorta. Cañizares. Cañizares. Cierre ahora el Madrid. El balón con demasiada rapidez. Cernillo. Tocó Zamorano. Banda para el Dínamo. Seis minutos y medio de juego de la segunda mitad. Corren más. Pero todavía no inquietan los jugadores del Dínamo. Yacimovic. Cernillo. Capitán. Se ha quitado el balón de encima con urgencia. Le presionaba a Santero. Real Madrid 1. No tiene prisa Santiago Cañizares para buscar a algún compañero o el envío en largo. En el salto Martín Vázquez. También ahora Zamorano. Recupera el chileno. No ha podido rehacerse. No ha podido controlar. Fluez. Ivanov. La subida de Necrasov. El rebote favorece a Luis Enrique. Milla. Hierro. Rafael Alcorta para Emilio Butragueño. La que de banda para el Madrid. Amavisca. Intensa la pelea que está manteniendo José Emilio Amavisca. En esa banda izquierda del ataque blanco. Con Necrasov. El hombre que ahora. Ha recuperado el balón para los rusos. Rebotó en Amavisca. Banda otra vez para el Dinamo. Solo en algunos destellos. Tosa que el Dinamo da la impresión de querer ganar este partido. Pero poco a poco se vuelven a diluir. Sí. La verdad es que en los diez minutos. El Dinamo ha adelantado sus líneas un poco. Pero también eso significa que igual. Un segundo gol de Madrid. Es tan probable como un gol de empate. Desde los rusos. Creo yo. El control de Milla. Butragueño. Hierro. Enrique. No ha podido dirigir. Solo mandar hacia adelante. Recupera Zamorano. Juega con Sandro. Y hasta levantando la cabeza al chicharrero. ¡Qué bien había buscado! La escuadra izquierda de la portería de Smetarin se le ha quedado algo corto. Pero ciertamente tenía muy claro Sandro donde quería poner el balón. Empanda para el Real Madrid. Tienen que buscar el equipo de Valdano el segundo. Buen toque de balón, David. Nuestro compañero que ha devuelto el balón a Luis Enrique. Había risas en el banquillo del Real Madrid porque con zapatos y todo David Tejera ha levantado el balón. ¿Con qué clase? Con el empeine izquierdo. Juega el Real Madrid. Peleaba Martín Vázquez. Ha cortado Fernando Hierro. Milla. Siempre templando, siempre mandando por delante de la defensa. ¡Qué bueno el pase al hueco para Zamorano! Hay tres apoyos esperando ese balón. Zamorano el recorte. Se ha cebado, se ha cebado. Zamorano estaba solo. Emilio Butragueño, qué lástima. Aunque todavía continúa el peligro para el Real Madrid. Estaba solo Emilio Butragueño. Había otros dos hombres esperando el envío de Zamorano. Pero el chileno quiso terminar él. Quiso marcar él. Y al final estropeó lo que ciertamente había iniciado perfectamente Fernando Hierro. Juega Luis Enrique. Sandro. Otra vez para Luis Enrique. Lateral izquierdo para Fernando Hierro. Atrás para el corta. Los puntas del Madrid. Cuando el balón va hacia su defensa. Se vienen al centro del campo. Se trena toda la línea de atrás. Y eso hace que se pueda levantar el balón por encima. Buscando las incorporaciones de los dos carrileros. Ganándole la espalda a la defensa. Flue. Timofe. Tocó Martín Vázquez. Balón para el Dínamo. 11 minutos de juego de la segunda parte. Timofe. Va a recuperar Butragueño. Zamorano. Se le ha ido. En el control se le fue largo. El árbitro le da ahora el saque de banda para el Real Madrid. Aunque lo pedían los dos equipos. Tranquilidad como veían. Absoluta en las gradas. Y es que los rusos. Los aficionados del Dínamo tienen muy claro que su equipo es claramente inferior. Además de tener bastante con el frío que están pasando. Emilio Butragueño. Balón para Zamorano. Peleaba con el defensa. Pide la falta a Iván Zamorano. No la concedió el luxemburgués. El señor Filippi. Lo decía Tosac, Víctor. Y creo que lo decía bien. Tan fácil es que llegue el segundo del Madrid. Como pudiera llegar. Incluso más fácil el segundo del Madrid que el gol del Dínamo. Juega ahora Sandro. Va a levantar la cabeza. Sandro. ¡Fuera! El disparo de Sandro. Se marchó por encima de la portería de Smetanin. Está avisando al Madrid. Si le pone ganas. Si le pone coraje. Creo que puede sentenciar la eliminatoria aquí en los minutos que quedan. Sí, está dominando completamente al equipo ruso. Yo creo que los rusos no están convencidos de sus posibilidades. O están acostumbrados a jugar siempre de esta manera. Porque si no, no parece lógico. Tras unos primeros minutos donde han presionado insistentemente. El partido ha vuelto a adoptar la misma tónica de los primeros 45 minutos. Control de juego absoluto por parte del Madrid. Buena circulación de balón. Y un Dínamo que espera en su área temeroso ante las acometidas madridistas. Nada es comparable, pero me imagino que firmarías ahora mismo un rival el jueves de la misma entidad que este Dínamo. El balón directamente fuera. ¿No te importaría, no? No, un rival como el Dínamo, que jugáramos como está jugando en estos momentos el Madrid, ¿no? Que resulta ya suficiente para mostrar la superioridad. Quizá el Real Madrid, Tosac, Víctor, necesita ir, volcarse a la portería de Smetani. Evidentemente, sin dejar prendida su defensa. Pero a poco que aprieten, se ve demasiado cerca la posibilidad de ese segundo gol que podría ser definitivo, ¿no? Sí, así es. De todos modos es difícil la mentalidad un poco. Ahora, Madrid tiene otros 90 minutos también aquí en Madrid. Está 1-0 adelante. Realmente, realmente, el partido de Liga, domingo, no veremos ningún peligro por parte de los rusos. Madrid tiene el tema tan bien controlado que, pues, 1-0 y a casa. Incluso nosotros aquí estamos con ganas de ver Athletic y Newcastle ahora. Todavía hay que esperar. En cualquier caso, creo que Valdano y Ángel Capa, además de Ángel Félix, su ayudante, suficientemente claro lo vieron en los dos vídeos cuando decidieron dar descanso a cinco titulares y dar otras oportunidades. El balón al área, córner. Ha sacado Fernando Hierro. Todavía hay partido. Si el Madrid aguanta el ritmo, aguanta el nivel, va a ganar. Pero, ciertamente, cualquier despiste le puede estar tremendamente caro. Pero, en el saque de Gina Cluet, Denis Cluet, 21 años, internacional sub-21. Balón muy cerrado. El balón al área lo va a sacar Rafael Martín Vázquez. No podía buscar a ningún compañero porque le urgía alejar el balón del área. Zamatov. Siguen calentando Michel y Peter Duboski en el Real Madrid. Desde hace ya muchos minutos, prácticamente, desde todo lo que llevamos de segunda parte. Juega Sandro. Desmarque por la derecha de Martín Vázquez, el hombre que recibe. Quería jugar para Emilio Butragueño. Ha cortado la defensa. Luev. Ivanov. Aprieta el público. Buena hora la apertura para Nekrasov. Ha jugado de primera para Simuntenkov. Al final ha vuelto a sacar la defensa del Real Madrid. Chendo recupera el Dinamo. Y aquí Movic. No lo vio nadie fácil. Jugó con Chernyshoff. Tiene problemas ahí Fernando Hierro porque es muy rápido. Es muy rápido. Clue va a ver. Tarjeta. El jugador del Real Madrid, cartulina amarilla para Fernando Hierro. No tuvo más remedio que enganchar con las dos piernas a Clue. Este dorsal número 7 lo que ocurre es que una jugada similar, no con las piernas, pero sí con los brazos. Lo vimos en la primera parte y ya lo comentábamos. Entonces, el árbitro no le enseñó la amarilla al jugador ruso que hubiera sido exactamente igual de justa y de ajustada al reglamento que la que ha visto ahora Fernando Hierro. Jugada de estrategia. No ha sorprendido a nadie. Sacado Chendo. El error en el control de Ivano. El saque de banda para el Real Madrid. Van a intentar sacar rápido para buscar el contragolpe. Controla Sandro. Milla. Fernando Hierro. Le devuelve el balón a los jugadores del Dinamo. La subida de Necrasov. Fernando Hierro siempre mandando en el centro de la defensa en el juego aéreo. Amavizca. Milla que bien ha sacado ahora el balón en Madrid. Sandro le devuelve otra vez. La segunda parece que recibe a Amavizca. Va a llegar ya muy portado pero puede salvar la salida del portero. No hay portero. Pero tampoco había nadie que pudiera llegar a ese balón. Martín Vázquez va a disparar. Martín Vázquez. ¡Fuera! El disparo del Rafael Martín Vázquez. Lo llegó a tocar. Esmetanín. El saque de Sina para el Real Madrid. ¡Qué oportunidad tan clara la que ha tenido ahora el equipo de Valdano! Uno de los protagonistas de la jugada es Metanín pero impresionante en cualquier caso esa fuerza y ese despliegue por banda izquierda de Amavizca Tosac. Sí, desde la línea al fondo todo el largo del campo. Realmente una oportunidad uno más claro para el Real Madrid. Cuando el Madrid toca el balón cuando el Madrid busca paredes ciertamente rompen todo el dispositivo el torpe dispositivo defensivo del equipo ruso. Intentaba llegar a este balón ahora Chendo al envío en largo. No va a recuperar Millas si lo hace para el Dinamo Clue. Ha estado listo llegando por detrás a Amavizca a Amavizca. Muy portado Amavizca al que ahora le falta oxígeno después de la jugada anterior del esfuerzo en la banda ahora ya iba muy justo de fuerzas para poder pelear por este balón en la frontal. Clue Clue Timópez Cericep el balón al área ¡Gol! Ha empatado el Dinamo Ha empatado Simón Teco el máximo goleador de la Liga Rosa ha marcado el gol del Dinamo Una jugada aislada Dos paredes dos toques buenos de pelota Delante de la última línea de cuatro del Real Madrid el balón al área y sorprendentemente nadie estaba junto a ese dorsal número 11 Ha rematado a placer ha rematado completamente solo ha fusilado a Santiago Cañizares el gol para el Dinamo Evidentemente en fútbol no se puede hablar de justicia porque esto es fútbol y no matemática el Dinamo no había hecho casi nada para empatar pero llegó el gol desde el dorsal número 11 Simón Tenkov en una jugada aislada pero en una preciosa jugada al margen del error en las marcas me imagino que tan sorprendidos como nos hemos quedado todos Tosa y Víctor ¿no? Sí, bueno pero esta es la grandeza del juego ¿no? que hemos podido pasar del 0-2 con esta oportunidad tan clara tras la galopada de Mavisca con el tiro de Martín Vázquez pues la respuesta del equipo ruso ha sido una penetración por la izquierda que ha finalizado en gol con una buena culminación vamos a ver cómo reacciona el Madrid ante esta situación porque ahora es cuando puede incorporarse un factor que hasta el momento era inexistente ¿no? que es el posible nerviosismo o descontrol ahora juega el factor psicológico en un equipo con la moral y en otro equipo en lo que puede ser unos segundos de cierto desconcierto Tosak ese es el riesgo ahora ¿no? bueno ahora si para mí era una sorpresa obviamente este gol tal vez un un pequeño falta de rigor atrás ¿no? el dejando este delantero entrar ahí creo que era Luis Enrique al corte ¿no? pero como ha dicho Víctor así es el grandece del fútbol después Madrid desde un problemas porque se van en Krasov y el árbitro ha marcado la falta fuera igual unos 20 minutos fuera hay tarjeta amarilla para el corta se han crecido se han venido arriba y esta historia ya nos la conocemos esta historia se repite cada semana el equipo que no ha hecho nada ha marcado un gol y ahora se crecen y ya se creen con posibilidades de poder ganar ahora es cuando hay que mantener la cabeza fría y apretar los dientes Tosak si exactamente ya hemos hablado un poco antes del peligro de relajimiento por parte de Madrid hemos visto un poco en Lisboa también el último 10 minutos aquel día pues puede ser unos 20 minutos complicados ahora habrá saque de esquina tocó Rafael Martín Vázquez curiosamente los rusos han marcado el gol también en el minuto 20 de la segunda como lo hizo Sandro para el Real Madrid en el minuto 20 de la primera anima aprieta al público desde las gradas ha sacado Chendo Martín Vázquez ha alejado el balón pero no tiene ninguna opción de llegar Emilio Bustragueño todo el equipo blanco ahora sí ha salido de su área ha intentado quitarse ese embotellamiento la última línea la línea de cuatro se ha ido casi al centro del campo ahí lo ven Luis Enrique tapa banda para el Real Madrid mientras siguen calentando Michel y Peter Duboski en el caso de Michel es una opción que ya utilizó Valdano la entrada del 8 del Real Madrid en la segunda parte en Lisboa Juega Iván Zamorano Milla a Mavisca Mavisca prefiere jugar atrás para Luis Enrique y había muchos jugadores azules era difícil penetrar por banda izquierda Martín Vázquez Chendo Hierro otra vez para Chendo 23 minutos qué importancia ha recobrado de buenas a primeras es el cronómetro 23 minutos de la segunda parte no le sale la pared a Emilio Butaqueño sobrechendo y el Dinamo ahora es otro equipo problemas para Cañitares va a marcar el Dinamo qué error de Santi Cañitares gol gol del Dinamo de Moscú qué desgraciada la salida de Santiago Cañitares un error tremendo en el portero del Real Madrid el error que ha aprovechado Timópez les hablamos de una historia que ya conocíamos esta de los partidos levantados en dos minutos Víctor Fernández y el Real Zaragoza lo sufrían tan solo hace unos días en Rumanía qué segunda mitad tan extraña la que estamos viendo Víctor y de nuevo en cinco minutos han sido capaces los rusos de levantar un partido que tenían perdido no solo por el marcador sino por cómo se estaba desarrollando el juego movimiento urgente en el banquillo del Real Madrid David porque se va a incorporar al terreno de juego Mitchell de un momento a otro vamos a intentar confirmar quién será el hombre reemplazado creo que será Butragueño también Peter Dubós sí se ha despojado del chándal así pues puede haber doble cambio en el Real Madrid la falta ahora a favor del equipo de Valdano al que se le ha complicado y de qué manera el partido en dos acciones tremendamente tontas primera el error de la defensa después el error de Santi Cañizares lástima porque Cañizares había estado muy bien en la primera parte había resuelto bien todo el trabajo y después un mal bote una patada al aire y el segundo gol confirmados ya los cambios David efectivamente va a entrar ahora Mitchell también Laura Dubowski se retiran Butragueño y Sandro así pues el cambio de centrocampista cambio de delantero no ha dado ni un segundo Valdano de tiempo para modificar el equipo después del segundo gol que injusto es el fútbol a veces si es que se puede hablar de justicia Tosak lo había hecho bien Cañizares hablábamos de la importancia de un buen debut en las primeras jugadas y después llegó esta jugada desgraciada bueno sí para el mismo candidato es una pena Madrid realmente jugando bien teniendo el partido controlado incluso perdonando creo yo a la hora de meter el segundo gol como ha dicho Victor en cinco minutos pues ya han cambiado cambiado totalmente el panorama de la eliminatoria en cualquier caso sorprendente lo que puede haber lo que puede suceder a veces en un partido de fútbol juega Luis Enrique todavía hay tiempo por delante para que el Real Madrid arregle esto que en otro momento sería un buen resultado lo que pasa es que después de lo que hemos visto ciertamente predomina el amargo sabor de boca juega Mavisca 26 minutos el balón al área el balón directamente fuera lo va a poner en juego Rafael Alcorta novedades en el banquillo del Real Madrid David no era simplemente que intentábamos hablar con Emilio Butragueño pero ya se ha retirado a la ducha está dentro del vestuario también se marcha Sandro hacia la ducha juega Luis Enrique Luis Milla Fernando Hierro aprietan los rusos ahora a sin precisiones en el juego del Real Madrid había jugado Zamorano para Mavisca sale Necrasov recupera Luis Milla Luis Enrique Martín Vázquez toca ya Michel que ha colocado Martín Vázquez como medio centro en la posición de Sandro Michio se ha ido a la derecha y Amavisca por la izquierda balón para Zamorano puede disparar gol marcó Iván Zamorano para el Real Madrid 27 y medio de juego de la segunda parte precioso el pase en profundidad para Iván Zamorano no ha perdonado no ha perdonado que bien le ha pegado el balón al chileno marcó Iván Zamorano el partido vuelve a la normalidad ha marcado el Madrid llegó el empate a dos quizá con más facilidad de lo que hemos visto durante muchos minutos ha empatado el juego el Real Madrid y ahora el partido Tosak y Víctor no sé qué decir ya porque ciertamente vuelve a ser todavía si cabe más sorprendente lo cierto es que quedan todavía más de un cuarto de hora más de 15 minutos por delante y el Real Madrid puede arreglar lo que se le estaba empezando a poner ciertamente negro la verdad es que el resultado estaba siendo muy injusto para lo que cada equipo estaba realizando en el terreno de juego yo creo que al final la calidad y la mayor capacidad del Madrid se tiene que imponer aunque también no se hemos dado cuenta del efecto revitalizante que tiene un gol porque los rusos estaban prácticamente muertos y ese gol del empate les ha dado de nuevo vida se marcha Fernando Giorra ha pisado el balón no hay falta sigue jugando el Real Madrid qué bueno el caño de Michel falta ahora sobre el interior derecho del equipo blanco palón para el Real Madrid casi 29 minutos los que se han jugado de la segunda parte en Moscú sigue bajando la temperatura en el ambiente pero ciertamente no la temperatura sobre el terreno de juego porque ahora el partido está empatado a dos va a probar Fortuna Fernando Giorra el pelotazo impresionante en la cara de un jugador ruso que ha quedado conmocionado el dorsal número 5 Samantov juega Chendo Martín Vázquez sacado la defensa del Dínamo recupera Milla falta sobre el jugador del Real Madrid sobre Miguel Porlan Chendo pondrá el balón en juego en juego Michel Luis Milla Fernando Hierro Luis Enrique había movido atrás para Rafael Alcorta la salida de Alcorta por el centro el apoyo el primer balón que toca Peter Duboski Martín Vázquez había jugado para Iván Zamorano toda la ventaja en el salto para Coctún recupera el Madrid Martín Vázquez Fernando Hierro Luis Milla en el lateral izquierdo Luis Enrique le estaba dibujando este desmarque a Mavizca demasiado largo el envío de Luis Enrique toda la ventaja para Smetani el portero ruso juega el Dinamo y ha metido el pie bien Luis Milla cortó la subida de Coctún Michel Amavizca Luis Enrique ahora todos los jugadores parados el Madrid está jugando prácticamente al paso tocando esperando nadie se les viene encima Luis Enrique Amavizca había caído hacia banda Zamorano Zamorano que se ha ido al suelo habrá tarjeta amarilla para Coctún en Moscú Dinamo 2 Real Madrid 2 Antena 3 Televisión en directo está haciendo mientras ha atendido José Emilio Amavizca creo David que dé un golpe en el rostro un golpe en la cara sí efectivamente está sangrando por la nariz también por la boca Emilio Amavizca le están atendiendo las asistencias del Real Madrid le están colocando un algodón Antonio Aceto colocándole un algodón a Amavizca respira bien por aquí ¿vale? va ahora ¿a qué hacía 99? se enfada Amavizca tremendamente enfadada Amavizca que expresiva que expresiva la frase de Amavizca porque es que el cuarto árbitro no le dejaba entrar y el Madrid iba a quedarse con un hombre menos así pues se le ha cortado ya esa hemorragia nasal a Amavizca el balón largo lo controla sin ningún problema Santiago Cañizares 32 minutos y medio estamos a 2 y medio para el final del partido un excelente resultado para el Real Madrid aunque ciertamente corto para lo que podía haber sido de no haberse complicado en 4 minutos los que han ido del 20 al 24 de esta segunda parte juega Rafael Alcorta control de Coctún a punto ha estado de recuperar Amavizca Martín Vázquez bueno el balón de Martín Vázquez para Zamorano está pidiendo ya Peter Dubowski también Amavizca dentro del área en corto Michel vuelve a entretenerse Zamorano le dio tiempo a Michel para llegar pero había opciones más rápidas el saque de banda para el Real Madrid balón para Zamorano y se fue de línea que hay fuera de juego de Michel el hombre que sacaba de banda y que después buscaba el balón que le servía de cabeza a Iván Zamorano nos quedan 11 minutos y medio para el final y ya nada se puede hablar es mejor no hablar para después no no tener que arrepentirse de lo que uno ha dicho ¿verdad Tosac? porque mucho hemos hablado durante todo el partido y después pues a veces todo queda en nada ¿no? lo cierto es que el resultado es muy bueno aunque es corto para los méritos de uno y otro decía John que el resultado a pesar de como se han producido los acontecimientos la segunda parte es tremendamente positivo para el Real Madrid pensando en el partido de vuelta sí ahora mismo el 2-2 es un buen resultado antimano creo que los de Madrid se puede formar este resultado pero pensando en los entrenadores a ver esto jugará ha perdido el balón Peter Duboisky quería salir de dos hombres le ha sido completamente imposible la situación sí pensando en los entrenadores pues en principio Valdano tiene que estar contento con el 1-0 el equipo controlando bien el partido tal vez un poco de enfadado por las oportunidades perdido pero luego cuando le meten los dos goles los rusos tiene que tener una frustración terrible Valdano el mismo entrenador ruso entonces después de ver cómo su equipo han casi tocado la lotería con los dos goles pues no no se puede dejar Madrid meter otro gol después tantos problemas de tener el partido ganado entonces yo creo que los dos entrenadores cuando termina este partido te puede tener un poco de frustración los dos de ellos sobre todo cuando hay que aguantar críticas de se tiene que haber dejado uno fuera o se tiene que haber dejado uno hoy ciertamente hemos visto de todo juega Rafael Martín Vázquez Luis Milla bueno el desmarque de Duboski deja para Zamorano ahí no tiene disparo Zamorano hay muchos jugadores delante Milla con qué tranquilidad mueve al equipo Luis Milla Michel Peter Duboski el taconazo el disparo de Zamorano fuera precioso el taconazo el balón que le dejó después a Peter Duboski el disparo del hombre que tienen en imagen se marchó ligeramente desviado 36 minutos de juego de la segunda parte en Moscú sigue empatando a dos el Real Madrid en este partido de ida de los 16 de final de la Copa de la UEFA el saque largo de Smetani puede irse Michel si logra recuperar el equilibrio Martín Vázquez buena la devolución para Michel le están pidiendo Duboski Zamorano saque de puerta lo ha indicado el juez de línea no pudo al final poner el balón en el punto de penalti Michel le faltó el último pase hacia atrás perdió la oportunidad de remate del Real Madrid juega el Dinamo un equipo que ha ganado 11 ligas de la antigua Unión Soviética porque la última la ganó en 1976 entonces ciertamente esta ciudad y este país vivía otros tiempos bien distintos seis copas de la Unión Soviética y una vez finalista de la recopa ese es el palmarés esos son los méritos del Dinamo de Moscú el balón para Peter Duboski demasiado cruzado su disparo le pedía también Iván Zamorano que acompañaba en la jugada saque de puerta para el Dinamo Necrasov y Akimovic no ha introducido ningún cambio durante el partido Konstantin Veskov dos cambios en el Real Madrid después del segundo gol ruso entraron Peter Duboski Michel todavía en el banquillo del Real Madrid Manolo Sanchis Paco Bullo y Michael Ladru toca Luis Enrique ha llegado Fernando Hierro a Mavisca ha visto un hueco por delante en el centro de la defensa Mavisca se iba como una exhalación hacia Esmetanin a lo logrado por Zahara el saque de esquina para el Real Madrid sin ninguna prisa Michel colocando el balón junto al banderín había amagado el saque en corto para Martín Vásquez va a poner el balón en largo buscando en el primer palo Fernando Hierro otra vez córner se duele Necrasov el dorsal número 4 de un golpe Michel esperando a que se le entregue el balón será el segundo saque de esquina consecutivo otra vez buscando la misma opción en esta ocasión para Peter Duboski Milla ha perdido Milla en el segundo control Zamorano hay un jugador del Dinamo tendido sobre el terreno de juego el Real Madrid esperando a ver si se levanta para no tener que enviar el balón fuera a poder seguir el jugador del Dinamo Michel pide Peter Duboski no había fuera de juego no había fuera de juego de Duboski aunque después Duboski tontamente va a ver la tarjeta amarilla el árbitro al final al árbitro Lusenburguese le ha calentado la mano tarjeta amarilla para Peter Duboski por disparar una vez que él ya había marcado su posición ilegal aunque me dio la impresión de que no existía tal fuera de juego porque Duboski arrancó en línea lo que ocurre es que él fue hacia el balón y los defensas se quedaron clavados ha visto en el Real Madrid tarjeta amarilla Fernando Hierro también Rafael Alcorta y ahora Peter Duboski como ven vamos a entrar en los últimos cinco minutos de juego del partido todavía confrontación de ida problemas ahora para Cañizares que ha evitado el córner fuera de juego ahora del Dinamo de Moscú balón para el Real Madrid últimos cinco minutos de partido y a esperar Víctor Tosas que nada cambie porque me imagino que lo mejor que puede pasar es que el Real Madrid no acaba marcando en una jugada aislada pero si no al menos que las cosas se queden como están vamos a esperar hasta un minuto un evento hasta que hacemos más comentarios sabia decisión que parte ciertamente de la experiencia está jugando el Dinamo salió al corte Rafael Alcorta el rebote le ha favorecido a Luis Milla ha podido evitar la banda Mavisca balón para el Dinamo de Moscú Luez recupera Martín Vázquez había visto bien la arrancada de Peter Duboski aunque no le golpeó al balón donde lo pedía el jugador eslovaco Timópez sin ningún problema Fernando Hierro Alcorta Luis Enrique Milla Chendo Michel ahora tocando y tocando el Real Madrid dando tiempo para que cada vez quede menos para el final Luis Enrique Martín Vázquez volvió a fallar en la entrega Rafael Martín Vázquez juega Necrashow Tres minutos se ha jugado ya el 42 tapa Luis Enrique está esperando Luis Enrique a que ese balón salga directamente fuera pero se le echaba encima Martín Vázquez Martín Vázquez Milla Amavisca el desmarque de Peter Duboski otra vez fuera de juego otra vez más que dudoso este fuera de juego se le ha vuelto a marcar a Peter Duboski juega Necrashow Fluef Timópez el público que empieza ya a abandonar las gradas del estadio del Dínamo quedan dos minutos para el final aparte de lo que quiere añadir el árbitro Lucenburg es peligro para el Real Madrid va a sacar Luis Enrique córner han vuelto a romper la zona derecha de la defensa del Real Madrid saque de esquina para el Dínamo ahora va a subir salvo Esmetani y salvo el portero el resto del equipo una auténtica nube de jugadores dentro del área ahí lo ven ahí falta en ataque la ha marcado Filippi balón para el Real Madrid Fernando Hierro con tranquilidad colocando el balón deja para Santiago Cañizares Ángel Capa Jorge Valdano Antonio Acedo algunos de los hombres que ocupan el banquillo del Real Madrid que me imagino están muertos de frío soportando esa temperatura inferior a los 0 grados Zamorano balón para Michel dentro del área Duboski ha saltado por encima Martín Vázquez le deja Michel para Martín Vázquez Esmetani últimos 25 segundos de tiempo real intenta el Dínamo marcar el tercero Kerisev delante del Chendo Kluhev perdón juega Simón Tenkov hay mano del jugador ruso balón para el Real Madrid estamos ya fuera de tiempo 45 minutos y 10 segundos se han cumplido de partido está empatando el Real Madrid a 2 en Moscú Fernando Hierro otra vez se ha escurrido Fernando Hierro no es al primer jugador al que le pasa falta Divanza Morano balón para el Dínamo todos esperando en el banquillo del Real Madrid también los aproximadamente 60-70 aficionados del Real Madrid que están en Moscú digo que todos esperando a que el árbitro marque el final el Real Madrid que va a volver si nada cambia Madrid con un buen resultado peor ciertamente de lo que se ha visto sobre el terreno de juego pero un buen resultado para encarar esta segunda parte de la eliminatoria juega todavía el Dínamo el partido no ha terminado el balón de Ivanov por allí ha creado problemas el Dínamo ha tapado ahora Michel un minuto más se ha cumplido ya de los 45 fuera de juego fuera de juego no se asusten en casa que es fuera de juego lo ha marcado el juez de línea posición ilegal de Timófé se hubiera quedado solo delante de Santiago Cañizares arriesgó la defensa del Real Madrid con esa salida en bloque balón para el equipo de Valdano un minuto y medio un minuto y medio ha añadido ya el árbitro está mirando su cronómetro en la muñeca izquierda juega Luis Enrique a punto de marcar el final ahí está final del partido terminó el encuentro en Moscú empató el Real Madrid partido de ida de los 16 de final de la Copa de la UEFA Dinamo de Moscú dos goles de Simuntenkov y Timófé Real Madrid dos Marcos Sandro y Marcos Zamorano